En el memorable escenario del boxeo, donde los destinos de los pugilistas se cruzan en un choque de habilidades, coraje y rivalidad, se libró una batalla inolvidable en diciembre de 1994. En un rincón del cuadrilátero se encontraba Tony López, un joven y ambicioso excampeón de dos divisiones que buscaba hacerse un nombre en el mundo del boxeo. En el otro rincón, con una aura de legendaria grandeza, estaba Julio César Chávez, el icónico campeón mexicano superligero que había dejado una marca imborrable en la historia del deporte. Recuerda suscribirte y activar la campanita, para no perderte ninguna de estas apasionantes historias. El choque entre López y Chávez no solo prometía ser un enfrentamiento entre dos pugilistas, sino una confrontación entre dos generaciones del boxeo. El preludio de esta batalla se vio marcado por la audacia y la arrogancia de López, quien no escatimó en menospreciar a Chávez. En declaraciones desafiantes, López lo tildó de anciano jubilado, insinuando que lo derrotaría con facilidad y lo enviaría en silla de ruedas a casa. Estas provocaciones encendieron las llamas de la rivalidad, y prepararon el terreno para un enfrentamiento épico. Cuando el campanazo inicial resonó en el aire, el mundo entero se volcó hacia el rim para presenciar una batalla que prometía ser más que una pelea ordinaria. Chávez, siempre conocido por su estilo implacable y su capacidad para resistir incluso los golpes más feroces, salió a enfrentar el desafío con determinación. Su respuesta a las palabras de López fue un golpe demoledor que impactó en el rostro de su oponente, un recordatorio temprano de que la experiencia y la habilidad no desaparecen con el tiempo. A pesar de los esfuerzos de López por encontrar aberturas en la defensa de Chávez y lanzar sus propios ataques, sus intentos se vieron opacados por la maestría y la resistencia del veterano campeón. Chávez no solo defendía su reputación, sino también el honor de los boxeadores de su generación. Cada golpe que asestaba, cada movimiento calculado, era una respuesta silenciosa pero contundente a las palabras despectivas de López. La pelea avanzaba con una coreografía implacable de golpes y movimientos estratégicos. César, con su agresividad característica, comenzó a desgastar a López, castigando su rostro con precisión milimétrica. Cada golpe era un recordatorio de la diferencia entre la arrogancia y la humildad, que el boxeo puede enseñar en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de los esfuerzos de López por mantenerse en pie y contraatacar, se encontraba enfrentando una tormenta que parecía imposible de resistir. La tensión en el aire era palpable a medida que la pelea se intensificaba. Chávez, alimentado por la pasión y el deseo de demostrar su valía, lanzó un poderoso cruzado que impactó con ferocidad en el rostro de López. El sonido del impacto resonó como un eco de la determinación inquebrantable de Chávez, que al mismo tiempo, marcó un punto de quiebre para López. Su rostro desfigurado y ensangrentado, era un testimonio visual de la lección de humildad que estaba recibiendo en tiempo real. El árbitro, consciente de la situación, tomó la decisión de poner fin al combate. La superioridad abrumadora de Julio César Chávez era innegable, y el ring se llenó de aplausos y ovaciones para el campeón mexicano, que había demostrado una vez más, que la experiencia y la habilidad son tesoros invaluables en el mundo del boxeo. Mientras Chávez celebraba su victoria, López se retiró del ring, su rostro marcado y su orgullo herido, habiendo aprendido una lección inolvidable sobre el respeto y la realidad, de enfrentar a un verdadero maestro del deporte. Esta épica batalla entre Tony López y Julio César Chávez se ha grabado en la historia del boxeo, como un ejemplo impactante de cómo la determinación, la experiencia y la humildad pueden prevalecer sobre la arrogancia y la juventud. Es un recordatorio de que en el cuadrilátero, no solo se libran batallas físicas, sino también batallas de corazón y mente. A través de cada golpe y cada movimiento estratégico, Chávez y López dejaron una marca duradera en la historia del deporte, y en los corazones de los amantes del boxeo en todo el mundo. Sin nada más que añadir, como siempre, deja tu like y suscríbete para enterarte de todas las increíbles historias del deporte que amamos. Y tú qué opinas de todo esto, nos vemos en los comentarios.